Entre nosotros es el síndrome de Chascomús, es la laguna. No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas, vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo la te pedí, no me eches en cara que tú lo perdiste, también a tu vera, yo tú lo perdí. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tu beso compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de parme, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. Bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traiciones, no cayó en mis brazos, me dio un solo beso, el único beso que yo no pagué. Una te pido, una me llevo, entre esas paredes dejo sepultas, penas y alegrías que te daos me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirás. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tu beso compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de parme, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. Bien pagá, y qué bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. Bien pagá, y qué bien pagá, fuiste mujer. Para mí, era musicólogo, el tipo era musicólogo, músico y pianista también, pero experto, ¿sabés en qué? En Heitor Villalobos, el brasileño. Sí, Villalobos. Y él cantaba todo esto, en realidad Miguel de Molina era de la banda de mi tío Cucurucho, José María Fontoba. Una cosa que uno... El humor siempre... Y una vez un gaucho me dijo, negro, si no te reís morí. Claro, totalmente. Tenés escrito unos cuantos aforismos, ¿no? Sí, ahí, ah bueno, temperamental. Ese libro tiene un origen que tengo que mencionarlo. Quienes me instaron y me inspiraron a escribir ese libro son dos grandes amigos. Martita Merkin, que lamentablemente se fue de viaje, y Carlitos Zulanovsky, que como grandes amigos veían que a mí me gustaba escribir y bueno, presenté algunas cosas en Sudamericana y gustó. Carlitos Zulanovsky, que estuvo acá en un programa muy visto por otra parte, lo cual habla de lo entretenido que fue hablar. Vos sabés que muchos programas no alcanzan con uno, en general uno quisiera hacer dos o tres. Yo creo que va a haber un momento donde Puerto Cultura, el regreso. El regreso, sí. O recargado. El recargado, claro. Y con la cara de Mel Gibson. Mel Gibson, cuando hacías peor en nada, siempre lo tenías a Mel Gibson. ¿Era Mel Gibson o era... No, Don Jones. Ah, Don Jones. No, Don Jones. Cuando hacía Sonia Braghetti, yo le decía al petizo a Don Johnson. Don Jones. Don Johnson. Se me fue Don Johnson. ¿Qué cosa? Bueno, se nos fue. Bueno, pero está... Nos divertimos mucho. Hay gente que sigue estando, bueno, y sobre todo los que... los programas grabados, ¿no? Claro, sí. Uno los... Decí que volver no garpa, ¿viste? No sé. Pero bueno, hay litigios, pero bueno. Lo que acaba de decir, volver no garpa, es una metáfora. Es una metáfora total, sí, 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 sí. No, no, siempre mirar para adelante. Es una metáfora que se curaría con una buena decisión de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema, sí. Habría que escribir un ensayo. Metáforas y Corte Suprema de Justicia. Y Corte Suprema, sí, sí, sí. Bueno, vamos hablando de Corte Suprema. Vamos a un corte. Por favor. Suprema Maryland. Hago memoria, lo cual me cuesta bastante a mí también. Uy, tenés que bombear acá la cara, tía. Hay que empujar, ¿no? Empujás, sí, para que suba. Hago memoria y voy bien arriba, voy al pelo. Sí. Gear. Gear, uy. Gear, ustedes saben lo que es Gear, no tienen ni idea lo que es Gear. Contanos un poquito. Y Gear fue, este... Apenas yo salí de La Colimba, yo hice La Colimba en el 67 y este... Gear fue en el 1970, algunos de ustedes no existían todavía. ¡Valios! Gear fue una comedia musical de McDermott, no me acuerdo de los actores. Pero que se estrenó acá en el 1970 con una trupe numerosa, donde estaba, por ejemplo, el Negro Rada, Miguelito Abuelo, Valeria Lynch, Mirta Busnelli, bueno... Todos pendejos de aquella época. Todos pendejos hippies de aquella época. Era fuerte. ¿Vos eras hippie en aquella época? Muy. Muy hippie. Es más, fui tan hippie y porteño que a mí me llegaron a echar de la comisaría Quinta, la que está en La Valle y Río Amba. Claro, porque siempre yo estaba ahí en Politeama, La Paz, el Bar Ramos, que ya no existe más. Y siempre la costumbre, a los melenudos te llevaban y pasabas una noche en cana, ¿viste? Y una vez, una enésima vez, me llevan los de la Quinta y me ve el comisario y dice ¿Qué hace este negro? ¡Mierda! ¡Acá otra vez! ¡No lo quiero ver nunca más! Nunca me pegaron un coscorrón en la cabeza tan cariñosamente. ¡Pum! ¡Fuera! Y después los saludaba, ¿viste? Los tipos ya tenían la orden, ¿viste? Porque ya era... Que ir a dormir otra noche, otra... No sé. Cuesta creerlo, ¿no? Eso realmente. ¿Qué pasó? ¿Fue...? No, Heard terminó bien. Después hicimos Jesucristo Superstar. La que terminó mal fue... Jesucristo Superstar, otra comedia, ¿viste? Pero en la que se trataba muy respetuosamente a la memoria de Jesús. Tenía una pizca de amorío con María Magdalena, pero era una cosa muy así, insinuada, nada más. Y en las últimas semanas de ensayos vinieron de muchos lugares de la iglesia a ver de qué se trataba esto, a ver si ellos lo iban a admitir. Es más, ahí tuve el gran honor de conocerlo al padre Mujica, ¿viste? Que lo parió esa mirada, pero así... ¿Fue a ver Jesucristo? Fue a ver los ensayos. ¿Y le gustó? Sí, le encantó. Lamentablemente a los que no les gustó fue a los que el mismo día del estreno volaron en el teatro de varios bombazos, el teatro argentino. No quedó absolutamente nada. Estaba en la calle Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre. Todavía ya... no sé, creo que todavía es un baldío o algo así. Sí, una playa de estacionamiento. ¿Qué otro lugar que era hermoso es una playa de estacionamiento? El teatro de Odeon. ¿Qué amor tuvo la dictadura por las playas de estacionamiento? Era una adicción. ¿Qué contribución? Porque lo mismo hicieron con la facultad de filosofía y letra, una plaza y abajo la playa. ¿Tú? ¿Te acordás? Sí, te gustaba. La calle Córdoba. Era el... bueno, algunos reivindican todavía Cacciatore, que era el... Y el puñal quedó ahí, el puñal de Cacciatore. Algunos consideran... bueno, concretamente, quien gobierna hoy la ciudad de Buenos Aires... Me lo acabas de sacar de la boca. O sea, el pibe. Sí, el pibe. Considera que Cacciatore es un... Es un genio. Bueno, así... Solucionó problemas de estacionamiento. Uy, Dios, porque me... No, en estos momentos a quien hay que invocar a Pugliese. Grande Pugliese. Sí. A ver si lo tengo por acá, porque él siempre nos protege, miren. Acá está. ¿De dónde viene esa tradición de Pugliese? Y de los músicos. Para nosotros, los músicos... Más abajo, ahí está. Ahí se ve. A partir de este momento... Estamos protegidos. Con el rojo de fondo y Pugliese estamos protegidos de la mufa por mucho tiempo. Pugliese, creo que por su espíritu cooperativista, me parece, se ganó el mote de ser un antimufa, además de un gran maestro, como músico. Pero a tal punto que si uno menciona algún getatore de estos, y para obviar el indecoroso toqueteo de huevo izquierdo, y o teta izquierda, viste, hay que mencionar Pugliese, 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 como un mantra protector. El apellido de él nos protege. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Una de tus vocaciones y profesiones es el dibujo. El dibujo y el diseño. El expreso imaginario. Algunos de los dibujos del expreso eran tuyos. Sí, sí, casi, sí, muchísimos. Y la diagramación, todo. Y después hiciste las valijas, te fuiste a México. A Colombia. A Colombia. Con qué poco, ¿no? Dos frases y contamos en dos frases uno de los mayores dolores que una persona puede tener, que es el ostracismo, ¿no? Sí, te extrañé tanto que volví en plena dictadura. Estuve un año nada más en Colombia. Y laburando bien también en diseño gráfico, era gente que era parte del primer staff del expreso imaginario, Huberto Sagramoso y Aníbal Sicardi. Pero extrañaba mucho. A pesar de que estábamos viviendo en un lugar, Sibaté se llamaba, un lugar a 80 kilómetros de Bogotá, un valle precioso. Y me volví así, así, de mochilero, ¿no? En el 79, por ahí. Y qué curioso. En el viaje de mochilero me crucé con gente de todas las nacionalidades que te puedas imaginar. ¿Hasta dónde? Hasta Villazón. En Villazón, la Quiaca, que es la frontera. Frontera con Bolivia. Sí. En Villazón yo crucé hasta la... En la Quiaca ya nadie entraba. Los alemanes, los suecos. Nadie, nada. Era como llegar a... Hacia Auschwitz, no sé. O sea que a partir de ahí viajé solo, pero bueno, me dio un gusto. En la Quiaca lo primero que hice fue comerme un bife de chorizo con huevo frito y papa frita. Y eso, eso, viste... Para mí que te dieron llama. Me dieron llama. Sí, llama, pero de lanzar llamas. Como Bussi en Tucumán. Bueno, él usó Napalm en Tucumán. Napalm, o sea, ¿no? Sí. Y expulsó a los mendigos a la muerte. A la muerte, sí. Bueno. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Pugliese. Hablando de cosas más lindas, ¿ahí fue donde armaste tu primer grupo musical o tuviste un grupo antes? No. ¿Dónde fue? Ah, yo, o sea, primero yo participé de un grupo de Juan, un amigo que se llamaba Patada de Mosca. Este, pero ahí yo era una especie de segunda guitarra. Después armamos un trío con Giorgio, con Jorge Costa y el uruguayo, el negrito Jimmy Santos, querido. Este, que tuvimos el honor de que el título se lo pusiera el flaco Espineta. Espineta era muy amigo de Jorge Pistocki, el director del Espreso. Y hacía reuniones en su casa. Y una vez estábamos con los chicos del trío, queriendo, teníamos varios nombres ahí flotando para ponerle. Y este, viene Espineta y dice, ¿qué, qué? ¿El nombre? ¿Quieren? Espreso Zambomba. No, quedó, ¿viste? Zambomba. Espreso Zambomba se llamó el trío. Este, otra, una anécdota. ¿Con quién estabas el Espreso Zambomba? No, después vino el Fontoba trío, que ahí con Fena de la Mayora, el pelado Masanti, y había un cuarto integrante, como el ángelo misterioso, ¿viste? Como los tres moqueteros, siempre en cuarto. Bueno, y el cuarto era el armenio, D'Artagnan.